Que onda loquillos, estamos de vuelta con otro capítulo de Project Evo Creo que este va a ser el último de este wipe Ya que recuerden que los wipes son de 7 días Así que pues no puedes sacar mucho contenido de eso Pues sin más nada que recordarles Que va a haber código escondido igual en este video Y pues los dejo con la acción Yo creo que este fue mi peor día del Project Evo en este wipe Así que espero que lo disfruten ¡Nos vemos! Me acabo de topar un men aquí gente No lo vamos a rematar gente porque necesito gilearme No sé si tenga dúo No sé si se venga solo Y aparte tengo zombies así que Primero limpiamos Ya se mató Le recogemos todo para que no haya problemas Son dos El zombie no puede ser El zombie gente Me troleo el zombie no puedo creerlo Y pues gente a partir de este momento es donde empieza lo que yo llamo La desgracia total Lo van a ver en una condición de todo lo que me pasa Nooo se metió este El que menos ocupaba que se metiera Pensé que era uno normalito Bueno gente Bueno gente Después regresé Recogí mis cosas Y ahora pues me pasó Lo que van a ver a continuación ¡Curre! ¡Curre! No me bugué No puede ser gente Que... Ay no Al final gente Regresé por tercera vez Y pues Adivinen que pasó Véanlo ustedes con sus propios ojos Y confirmen que soy La persona con la más mala suerte del mundo Me agarraron Mi loot parece que está ahí No puede ser otra vez No me la puedo creer No me la puedo creer Bueno Ruquillos Después de que me volvió a matar Por un bug El personaje ese Vamos a usar esta cosa que se llama teletransportador Para ver como se utiliza La verdad nunca la he utilizado Así que vamos a usarla Ok Necesito usarla afuera al parecer ¿Pero a dónde te va a poner? Ojo ¿Pero a dónde me va a llevar? ¿What? ¿Me dejó donde mismo gente? Pues a pesar de todo gente Regresé una cuarta vez Lamentablemente Mi loot ya no estaba Y pues Casi me mata el boss otra vez Así que Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Se buggearon ¿Puedo tener más mala suerte gente? Se los pregunto sinceramente ¿Puedo tener más mala suerte? Bueno gente Fuimos a hacer otra ciudad Y nos dimos cuenta Que alguien estaba rideando Y pues Quisimos hacer counter ride Pero Pues a mi compita El chacalito Lo bajaron Lo bajaron al chacal Y eran tres Así que Yo traía a Ember encima No me quise arriesgar Pero aquí está lo que pasó Aquí viene Aquí viene conmigo Está conmigo Está conmigo Muévete Muévete Vete Está esperando Son tres El tres creo que es pura PPSH Bueno con la que me quitaron Ya no Y si me está looteando 52 a 1 Me sigue looteando el vato Me sigue looteando No se me voy para donde No me puedo ir Bajo de la bolsa Aparezco aquí en Puerto Saxon A ver si intento No voy a En si ya le habían abierto su Le he metido 26 a 1 Ahora no te van a rodear Ya me voy we Es un desmonto ¿Hay gente o no? Si Cuantos Veo uno en el drogue Solo uno Si Hiciste base o que No No se puede llevar No te creas Lo peor es que Hay dos bases Cerca del drogue Pero cerca Te estoy hablando De 10 metros Ay no O sea no 10 metros Sino 100 metros Perdón Ahí va uno Va uno Enfrente de mi Donde voy yo Al drogue Exactamente Enfrente de mi Si Ah para allá abajo Exactamente Enfrente de mi Va we Va como para donde Estas tu we Que le agazo No puedo voltear We Ay no este juego No lo veo We Me metí 13 Lo va a matar el león Ya lo mató el león No Que malo soy We Que no Que mal No puedo voltear We Tienes pegándote más Gente Si Aquí Enfrente de abajo Abajo Oh no Yo estoy acá atrás Tres Ya lo mate No puedo voltear No puedo voltear No puedo voltear Mira mira no le sirve El touch Gente Dime donde estás Aquí frente de mi Justo en el árbol We Le metí deto Cuidado le metí deto No le llegues de lleno Buena Gente Este juego Lo tienen que regalar En todo este aspecto We Ya no lo hacemos Ya no lo hacemos Ya no lo hacemos Ay de cerca Si te revienta Con la escopeta We Te faltan dos vidas We Si te lo haces Esperame no mames Que te mató Si we Me pegó un escopeta Y me sentó We Me te quitó 100 de vida Con un escopeta Nomás esquívanle Y si lo matas We Ya le quedan dos rayas De vida We Estoy yendo We Si Pero necesito Me darme la vuelta We Lo sacaste Por el lado Que te dice Que todavía no Porque lo sacaste Por la barra Y ahorita tú le das Por atrás Me está tirando Me está tirando Me tiró a mí Me tiró a mí Me tiró a mí Acierto Ahí yo tengo Las pistolas Mira Ahí está buggeado Me está tirando Me está tirando Me está tirando Corre 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 Sí Well 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 Ya casi me lo hago Yo que eso no Me Viene Que Espérate Mucho Me Muerto 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 querido No M permettre Lo que hiciera We Vamos Espérate We Espérate Mariah Que tenemos 4 Como Vuelta Estamos aquí Mero No Lo tiramos Dos Primero M alerta M alerta Aquí Mera ya de una vez wey ya lo tenemos cerca pues que el peo es el que donde te vas a cubrir wey vente 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 dale pues dale 3 dale 3 se te traen a ti todavía le bajamos 2 dale 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 si lo mato si lo mato uy no recoge esa madre wey primero mejor tranquilo bueno gente si llegamos con este salud a la base así que vamos a meter nuestros 13 embers y a ver en que tope estamos ahorita déjenme ver en top 7 nosotros nos propusimos en este inicio de servidor estar en el top 10 así que vamos bien no tenemos tantos gente porque no estamos y no estábamos yendo a pelear a drops apenas vamos a empezar a pelear este es el primero que peleamos así que lo ganamos no fue mucha gente así que que bueno mas así por favor no 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 no